En el contexto del Plan Nacional de Vacunación COVID-19, yo me vacuno, implementado por el Gobierno de Chile, parroquias de nuestra diócesis se convirtieron en locales de vacunación para nuestros adultos mayores. Este proceso de vacunación, elaborado por el Ministerio de Salud, se realiza de manera gradual y progresiva, de acuerdo a la cantidad de dosis que vayan llegando al país. Y durante el primer trimestre de este año, se espera vacunar alrededor de 5 millones de personas y alcanzar el 80% de la población, es decir, unas 15 millones de personas aproximadamente a fines del primer semestre de este año. Los invitamos a escuchar los testimonios de hermanas y hermanos de la ciudad de Valparaíso que accedieron a la vacunación en la parroquia San Pablo de Plasilla. Soy nacido y criado aquí en la localidad y bueno, hay que aprovechar esta oportunidad yo creo porque por lo menos yo pienso que un pinchazo de una vacuna no se asemeja a estar en un hospital en cama COVID cubierto de manguera y todas esas cosas. Así que ruego a Dios que los vaya bien, no. Y les recomiendo a todas las personas de Plasilla que tengan la posibilidad de venir a vacunarse. No es doloroso, no se siente nada, pero es conveniente para sufrir menos. Ha sido una experiencia muy linda porque vacunarse en la parroquia es la cosa más linda. Así que estoy feliz de haberme vacunado y pido que toda la gente se vacune porque es para su bien y para salir adelante de esto que está pasando tan mal. Muy bien, muy bien. Está todo bien porque es algo que nos sirve a nosotros que somos de aquí del barrio, del sector de Plasilla. Entonces es algo que hay que agradecer. Escuchemos el testimonio del párroco de la parroquia San Pablo de Plasilla, el sacerdote Sebastián Vázquez. Para nosotros como parroquia de Plasilla ha sido una gran oportunidad para poder estar siempre disponible. Yo sé que este año 2020, que recién pasó, ha sido un año complejo para todos y nosotros como parroquia lo hemos sufrido harto. Pero siempre hemos estado en coordinación con el Cefán de Plasilla para poder apoyarnos. Y para nosotros la parroquia es siempre un lugar abierto para toda la comunidad. Y cuando nos pidieron, la directora Claudia, que la parroquia fuese un lugar de vacunación, con agrado también lo abrimos y nos acogimos también a esa invitación. Es súper importante para nosotros como iglesia porque la parroquia siempre es su lugar de encuentro. Y hoy día un lugar de encuentro en medio de esta catástrofe que nos tocó enfrentar como la pandemia, son lugares que también nos van sanando el corazón. Y para nosotros como iglesia, sobre todo, ser un lugar de sanación espiritual y también corporal ahora con la pandemia es fundamental. Por eso estamos súper contentos de que el personal de la salud del Cefán de Plasilla pueda también trabajar acá en nuestras instalaciones y poder también hacer del templo un lugar donde la sanación llegue tanto al cuerpo como al alma. Así que estamos muy contentos de poder acogerla. Escuchemos a continuación la voz del administrador apostólico de la diócesis de Valparaíso, Monseñor Pedro Osandón. Quiero agradecer a nombre de la diócesis de Valparaíso al equipo de reapertura de nuestra diócesis que se ha organizado para recibir esta solicitud de abrir los templos para la vacunación. Aquí en San Pablo de Plasilla es uno de esos templos y realmente han sido tremendamente generosos. También en Viña del Mar la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, lo mismo la parroquia de Los Carmelitas en Viña del Mar y en Achupaya, también en esa comuna. Gracias a la comunidad parroquial porque con sencillez, con humildad, inmediatamente disponible para lo que nos han pedido, ser sede de este servicio tan indispensable que cuida la vida, la salud de las personas. Gracias a las parroquias, a los párrocos. Nos ha pedido la autoridad, además que tengamos otros lugares de vacunación y todos los párrocos han estado totalmente disponibles junto a la comunidad parroquial, totalmente generosos y lo más que quieren es servir, como lo han hecho más de 40 parroquias de nuestra diócesis con los comedores solidarios. Gracias, gracias a los agentes sanitarios que nos piden abrir las puertas y nosotros siempre lo haremos porque es vocación de la Iglesia esencial abrir las puertas del Cristo generoso y solidario. Que Dios los bendiga.